¿Qué es el Dr. Eduardo Enrique Herrera Durán? Soy el Dr. Eduardo Enrique Herrera Durán, especialista en cirugía del Hospital Calixto García. En estos momentos me encuentro aquí para formular una denuncia por la discriminación que están sufriendo los médicos en Cuba y al abuso que son sometidos, ya que encontrándome el día 18 de marzo, en el Aeropuerto Internacional José Martí, en la terminal número 3, donde me dirigía a la República Checa producto de una invitación que se me hiciera por una organización no gubernamental. Al pasar por el chequeo de migración, me advirtieron de que no podía realizar el viaje, debido a que soy médico y no tenía permiso de mi jefe inmediato en el hospital. A pesar de haber solicitado el permiso como requería, como se requería, según las autoridades, no se me otorgó ese permiso. Al ir a preguntar al Ministerio de Salud Pública sobre esa cuestión, me plantean de que nunca llegó ese permiso ahí al Ministerio de Salud Pública, por lo que ellos no fueron quienes denegaron mi salida. Ese permiso que me están pidiendo, yo realmente no lo necesito, puesto que estoy de vacaciones por 15 días. Y entonces, en mis vacaciones, yo tengo, debería tener el derecho de utilizarlas como yo quiera, incluso hasta para salir del país. Y esto también se está violando, porque en mis vacaciones yo las utilizo, yo utilizo el tiempo de mis vacaciones en lo que yo desee. Yo personalmente me dirigí a formular una queja a la Fiscalía General de la República, a la aduana, a la emigración y también al Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de que se revisara esta resolución al surda que viola la Constitución, además de violar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13, donde en su inciso 2 plantea que el ciudadano tiene el derecho a salir de su país y a regresar a él cuando lo desee. Específicamente, 41 y 42, se dice que todos los ciudadanos gozan de iguales condiciones. Por lo cual, está proscrita y sancionada la discriminación. Y en este caso, los médicos estamos siendo discriminados, ya que para salir del país tenemos que portar un permiso especial, el cual no tiene que tener ningún otro ciudadano en Cuba.